Ani, le estoy dando en exclusiva el segundo cambio. Hola amigos, en exclusiva mi cambio número 2. Y hoy aquí en mi programa les voy a presentar a alguien muy especial. Alguien que todos queremos, adoramos con todo nuestro corazón. Que siempre ha sido nuestro consentido. Y que es el más guapo de todos. El bebé. Bebito. Bebito. Pues mucha suerte. Yo vengo a apoyar a Ani porque viene con su primera canción. Está muy nerviosa, lleva 20 veces yendo al baño. Ya no puede con los nervios, pero yo vengo a apoyarla y todo va a salir bajo control. ¿Y a qué más bebé? Y bueno, echaré muchas ganas. ¿Y a qué más quieres venir a ganarte un premio? Quiero venir a divertirme y echarte poras. ¿Y si nos ganamos un premio? Entonces ganamos. Y festejamos. Y festejamos. Te quiero bebé. Te quiero bebé. Adiós. No, no es cierto. No acerques la cámara. No, no es cierto. No.